La edad media es la etapa de la historia europea que comenzó con la disolución del imperio romano de occidente en el año 476 d.C. y cuya conclusión varía según distintos autores. Algunos la sitúan con la invención de la imprenta en el año de 1440, otros con la toma de Constantinopla por los turcos en el año de 1453 y otros más con la llegada de los europeos a América en el año de 1592. Este periodo medieval comprende más de 10 siglos y se extiende entre la edad antigua y la edad moderna. El concepto de edad media fue creado por los humanistas europeos de los siglos 14 y 15, quienes pensaban en su época como un renacimiento de la antigüedad grecorromana. Entre esa antigüedad llamada clásica y su época, la del humanismo y el renacimiento, se extendía una edad intermedia que era menospreciada por la influencia que había ejercido el clero en los campos del saber. Por otro lado, podemos dividir la edad media en tres periodos, la alta edad media, la plena edad media y la baja edad media. La alta edad media abarcó de los siglos 5 al 10. Durante este periodo, el antiguo imperio romano se dividió en tres civilizaciones diferentes, la Europa cristiana, el imperio bizantino y el islam. En Bizancio y el islam, se mantuvo mucha de la civilización urbana heredada por la antigüedad, pero en la Europa cristiana, la caída del imperio romano provocó el hundimiento de la economía y de la cultura. Europa perdió mucha población, jefes guerreros tomaron el poder y poco a poco empezaron a formarse reinos, basados en los lazos personales entre el rey y sus seguidores. En este periodo, nace así el feudalismo. La plena edad media se desarrolló del siglo XI al XIII. Durante este periodo, las formas de organización medieval llegaron a su máximo desarrollo. Los reyes feudales lograron lentamente aumentar su poder y dar más estabilidad a sus reinos. El comercio y las artesanías volvieron a desarrollarse. En este tiempo, renacieron las grandes ciudades que habían desaparecido con la caída del imperio romano. Y Europa comenzó a adelantarse en poder y prosperidad a Bizancio y al islam. Por último, el periodo de la baja edad media contempló los años correspondientes entre el siglo XIV y XV. Durante este tiempo, continuó el desarrollo económico, social, político y cultural. Pero este desarrollo provocó una crisis que tuvo muchas caras. Entre ellas, mencionaremos al menos tres. La primera, el crecimiento de la población y del comercio crearon una presión sobre los recursos que provocó crisis económica y favoreció la expansión de la gran peste negra que se llevó por delante a buena parte de la población de aquel tiempo. También, en segunda instancia, el esfuerzo de los reyes por fortalecer su poder provocó continuas guerras entre nobles que no querían perder sus tierras y su posición. Y por último, los excesos cometidos por el clero corrupto favorecieron rupturas entre los pueblos cristianos. El resultado de todas las crisis de la baja edad media trajo como consecuencia el nacimiento de una nueva era denominada la edad moderna. ¡Gracias!